Bueno, en este video de pescadores de cerdo, te voy a mostrar un carrete de subcarte, además de otro que os voy a mostrar. Se compone de dos partes, la bobina, que se puede quitar con el freno, también sirve para trabajar pescado cuando ha picado. Y también es muy sencillo, se puede ir para adelante, con un seguro que también se puede ir para atrás. Ayudante Javi, trae el carrete de subcarte. ¿Compi, que ha venido hoy? Bueno, pues este es el mismo, lo que pasa es que como sirve para arriba, sobre todo, y como ha dicho un compañero antes, para agarrapada. Solo que este, se le da un botón, se le da la bobina, por dos partes, y yo, y yo, y yo, y un poco, pues le da al otro, y aquí abajo es donde tienen frenes. Bien. Adiós. 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 Adiós.